El debate que fue convocado por el concejal Gabriel Mutti tuvo que ser suspendido debido a la no presencia de los funcionarios de Corpo Cesar y de la oficina de planeación del municipio. Por la no asistencia del principal actor que es Corpo Cesar, que es la persona que nos va a decir a nosotros si se está cumpliendo con los permisos, con la norma y con la ley en las minas de explotación de petreos o material de arrastre en el municipio de Ayupar. Para el día de hoy teníamos un debate planteado pero no asistieron el director de Corpo Cesar ni la oficina de planeación del municipio. Fue reprogramado para una próxima fecha de este mes. Nuevamente las autoridades encargadas de velar por el medio ambiente volvieron a quedarle mal a la comunidad en un tema que como el caso de la extracción de material de arrastre en Río Seco mantiene enfrentados a varios sectores de la comunidad. Es bastante preocupante el daño ambiental que se está causando en la zona norte de los corregimientos donde el Río Seco ha perdido su cauce.